Estamos observando lo que es una planta llamada Vaporut, que es una planta donde podemos cortar esquejes, ya que aquí podemos hacer un separamiento, pero le puedo mostrar cómo hacer lo que es los esquejes o el corte, ya que es tipo sabio, ahorita vamos a hacer antes que nada debemos de tener ya un macetero adecuado para introducir lo que es lo de la tierra, ya dependiendo de lo que queramos agarrar, lo de la planta podemos agarrar, en esta ocasión tengo un macetero pequeño que puedo utilizar tres piezas, vamos a hacer una colocación de un triángulo para hacer mejor dispersión cuando al momento vayamos a separar y obtengamos tres piezas de resultado, vamos a hacer llenar el macetero al momento que ya hemos llenado el macetero obviamente vamos a requerir de agua y mojar donde vayamos a introducir este tipo de planta llamada Vaporut, es una planta aromática que esa lo podemos utilizar como cuando tenemos malestares o leerlo o tallarlos en la parte de nuestro cuerpo vamos a cortar las partes indicadas que son detallos, estamos observando que es un tallo delgado con pequeñas melusas pero ya es un tallo ya viejo, simplemente porque es un poco de savia que es una planta que guarda humedad en el mismo o pequeño tallo que tiene vamos a introducirlo uno por separación vamos a utilizar otro tallo le vuelvo a decir puede ser utilizado en algún malestar o lo podemos tallar en parte de nuestro cuerpo ya que nos ayuda a tener un olor ya obtenemos tres piezas de sequía adecuadas y vemos viendo que estamos obteniendo otro pequeño follaje más alto lo vamos a cortar y hacemos un pequeño triángulo ¿por qué estoy haciendo este pequeño triángulo? para que al momento de que nosotros veamos que ya la planta ya pegó ya reprodució y sus raíces ya salieron de su macetero ya vamos a hacer mayor o una perfección de separación y no tengamos ningún problema para separar la planta vamos a rellenar el plantito de tierra con esa pequeña humedad que nosotros le colocamos ya podemos colocarlo lo que es en media sombra este tipo de planta la podemos utilizar en un sol directo o puede ser que queramos al lado de nuestro corredor o en un macetero que tengamos o al lado de nuestra casa a suelo directo puede ser que tengamos un tipo de planta aromática en esta cuestión pues una planta llamada vaporú puede ser en materia pequeños ya que este tipo de maceta cuando ya hacemos estaquitas separamiento a como corte este tipo de planta que ya sea un aproximado de mes y medio lo instalé, lo sembré ya su crecimiento debe de estar aproximadamente de raíces delgadas que es un vejuco y ya podemos hacer este movimiento que es una separación de una planta llamada vaporú ya la podemos colocar en un macetero a como estamos haciendo aquí y normalmente consecutivamente llenarlo de lo que es de tierrita puede regarlo consecutivamente tres veces o puede ser dos veces por mes ya que no es necesario de regarlo constantemente ya que esta planta no requiere de mucha agua ni de mucha sombra tiene que estar en sombra o en media sombra si lo quieren colocar en media sombra se va a debilitar y si lo queremos colocar en sol directo se va a quemar su follaje por eso es mejor recomendable colocarlo en media sombra gracias